En efecto, abogado Pablo Gerardo Matamoros, compañeros en Estudio Auditorio de Hable Como Habla, 2 con 52 minutos completamente en vivo en esta zona boscosa, bien alejada de zonas residenciales. Aquí estamos en la comunidad del Zapote, del Zapote, perteneciente al departamento de Copán. En menos de 48 horas, esta sería la segunda persona que es encontrada en estas mismas condiciones. Muerto, asesinado y en estado de descomposición. Según se nos ha reportado aquí por vecinos que hallaron a esta persona que está a orillas de la carretera de tierra que va rumbo a la comunidad de Las Pavas, Santa Rita de Copán, precisamente esta persona está en estado de descomposición. Nadie la conoce, ya han pasado varios individuos, varias personas aquí, varias familias y nadie sabe de quién se trata. Hemos hablado con las autoridades policiales que tienen acordonado el área. Aquí nos dicen que no hay reporte de desaparecidos de los municipios cercanos. ¿Cuáles son los municipios cercanos aquí? Son Dulcenombre, Concepción, San Agustín y Dolores. Y en ninguno de estos municipios hay un reporte de personas desaparecidas. Sí tenemos un reporte en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Pero no han pasado, han intentado verlo, pero no lo identifican, no lo reconocen porque no tiene rostro. Pero compañero, repetimos, en menos de 48 horas es la segunda persona que es encontrada muerta de esta manera, en estado de descomposición y asesinado o una muerte violenta. Si no hay consultas y a la espera de nuevos detalles, vamos a ver si esperamos por aquí a Medicina Forense para que ellos puedan darnos datos y en algún momento le encuentran documentación. Si no hay consultas, regresamos con ustedes a Estudios Principales completamente en vivo.